Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a comenzar el programa hablando de lo que ocurriera recientemente en la localidad de Chicoana, en la provincia de Salta, donde deliberó el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Allí concurrieron 250 delegadas de 22 etnias y nacionalidades de todo el país, pero también se contó con la concurrencia de delegadas de Bolivia y también de México. Allí, durante cuatro días, las mujeres indígenas deliberaron sobre temas que les importan, sobre todo, y de lo que quieren dejar constancia en lo que hace a las graves situaciones que viven las comunidades en todo el país. Y yo diría que en todo el continente latinoamericano. Se habló de educación en los talleres, se habló de la defensa de la identidad, se habló también de los distintos acosos y actos represivos que sufren las comunidades por parte de las fuerzas policiales, provinciales, nacionales. El ninguneo permanente que viven las comunidades indígenas con respecto a las sociedades llamadas occidentales y cristianas que imperan en todo el país. Y otro de los temas graves que se tocó es el chineo. Eso que significa y que tiene que ver con todo lo que marcó la ascendencia colonial en la Argentina, que es el acoso, la violación de niñas y niños también, por parte de lo que las comunidades indígenas definen como el hombre blanco. Que con eso estamos identificando a fuerzas policiales, empresarios, jueces, hasta la propia iglesia metida en todo esto, tanto en la acción como en la omisión y en el encubrimiento. ¿Cómo será de importante este tema? Que durante casi 12 horas estuvieron deliberando a las hermanas y contando testimonios, testimonios sangrantes de cada una de ellas, de lo que ha vivido, de estas agresiones, de estos abusos, tanto por parte del exterior, de quienes viven fuera de las comunidades, como también de las estructuras familiares que las propias comunidades tienen, porque esto no es un secreto. En todas nuestras sociedades, uno de los temas que permanentemente se ocultan es el de las agresiones sexuales en las propias familias. La deliberación terminó con un documento, un documento realmente importante, lo tenemos publicado en resumen latinoamericano en la página web, traten de leerlo, porque ahí, entre otras cosas, se plantea la interpelación al presidente, al gobierno y al parlamento sobre el pedido de abolición del chineo y el castigo a los responsables, sean quienes sean, pero que generalmente tienen que ver con estructuras importantes de nuestra sociedad. Vamos a ver todo el trabajo que hizo nuestra compañera María Torredias, que estuvo allí presente, participó de este parlamento, y esto es lo que recogió para el resumen latinoamericano. Mujeres originarias, venimos al parlamento, Mujeres originarias, venimos al parlamento, Vengo de Finca Santiago y a dejar mis sentimientos, Vengo de Finca Santiago y a dejar mis sentimientos. Están con ustedes sus abuelas. Y sepanlo que acá hay muchas, 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 muchas abuelas. Y eso es lo que a mí siempre me emociona. Cuando hablamos la lengua, o en este proceso también de recuperación, y vamos a recuperar lo que sea que tengamos que recuperar, pero cada vez vamos a estar juntas, cada vez vamos a hacer más. Y nuestra voz va a ser oída, en todos los rincones del planeta, no solamente de este territorio que se llama Argentina, en todo el planeta, porque la verdad que es la madre tierra toda que nos está llamando por el desastre que están haciendo de destrucción de la madre tierra en todo el planeta. Entonces vamos a estar juntas, y cada vez seremos más, acá, allá, en todos los territorios, y vamos a lograr todo lo que venimos a nuestro objetivo. Así que, gracias por estar. Cada una tiene un estudio, cada una tiene algo muy especial, y hoy en día integrar a la diversidad también es muy, muy importante también para nosotros. Muchas gracias por venir, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar. Realmente es un aplauso de nosotras mismas como mujeres, un aplauso para nosotras mismas. Y nosotros decimos, ¡Querenda! ¡Mujeres guerreras! ¡Mujer, puñes, quereenda! Así somos nosotras, mujeres indígenas. Esas somos nosotras. Siempre le hemos dicho a Moira, ¡sos puñes, sos mujer guerrera! Que está mirando al frente. Y para nosotros, orgullosamente de ser indígenas, eso es lo que somos, orgullosamente de ser indígenas, que fue un extrema, ¡Muera alta! Yo soy tía, travesti trans, afroindígena, salteña, mi familia viene de la nación huichi, Aba, guaraní. Estar acá para una travesti es importante, es importante, porque la violencia y la opresión también la padecemos nosotros. Y que ustedes nos abran la puerta a mis hermanas, también pertenezco a la organización MTA, con mis hermanas que ya antes se han presentado, nos llene el corazón y nos da esperanza a que otra realidad debe ser posible también para nuestras vidas, poder ser ancianas como nuestras abuelas. Las travestis somos hijas de nuestras madres, de nuestras abuelas y de nuestra seriginaria de esta tierra. Hermanas, nosotras también sufrimos la opresión, la violencia sistemática de este patriarcado. machista, extractivista, que a las travestis nos matan a temprana edad no es un relato, es un hecho concreto. En zonas de frontera, en esta provincia, donde se da el chineo, en la cual nos manifestamos también en este tercer parlamento a las travestis y trans, para decir basta a ese chineo, también decir basta a nuestras hermanas que mueren en la ruta, en la clandestinidad, y que a nadie le importa un carajo. Esas hermanas gritan como gritamos actualmente, todas, con esa furia travesti, contra esa opresión, contra ese colonialismo, contra eso que sigue presente. La idea que teníamos desde el movimiento es este concepto nuevo, terricidio, pero que abarca un montón de delitos. No sé si se logra comprender el concepto que es. Tenemos como un globo grande, que es terricidio, y adentro tenemos como distintos gloritos. Uno es ecocidio, otro es genocidio, que es otro concepto. Otro podría ser, que veníamos nosotros hablando, era de feminicidio. Una de las palabras que nosotros planteamos como parte del terricidio es el ecocidio. Ecocidio, que según la sociedad sienta, hola, ¿se escuchan? Ecocidio se le dice cuando asesinan a la naturaleza. Cuando mencionamos el terricidio, yo creo que para nosotros, todas las comunidades, todas las naciones, es la eliminación de la preexistencia de cada pueblo. Si hablamos de terricidio, le englobamos los desmontes, fumigación, secuestro, trata, todo, todo, todo. Y voy a hablar un poquito sobre el desmonte que viene relacionado con la fumigación que están hablando acá las hermanas. No es un caso aislado. Esto está pasando. Nosotros hacemos denuncias desde el colectivo Somos Montes, salimos a las calles, nos enfrentamos a cada gobernador, pero sabemos que el Estado mismo y su élite es genocida, es el que nos está eliminando, el que nos está matando a cada uno de nosotros. y aún seguimos ahí en nuestro territorio, el quebracho, pero aún la supuesta dueña que dice esta semana mandó a sus empleados para alambrar a través del lugar, pero nosotros no lo permitimos. vamos a luchar hasta el último. Vamos a levantar nuestra fuerza porque yo sé que el territorio nos pertenece a nosotros. Hay una municipalidad con autonomía propia. Si eso fuera cierto, nosotros podríamos hacer uso de esa municipalidad. Nosotros no podemos hacer uso de nada. Estamos limitados. Si se rompen los molinos, los dejan rotos para que la gente no tenga agua. y de esa forma la gente se tiene que ir del territorio porque al no haber agua, al no haber trabajo, se tienen que ir. Es de la forma que el gobierno los está sacando ahora. Mónica estuvo luchando, dando su vida para que esa empresa norteamericana saliera de sus territorios. Una empresa que contamina, que destruye, que hace terricidio. Todo eso es azúcar chango. Y acá está esta gran changa luchadora. Es un honor. Un honor que Mónica esté acá con nosotros. Cante, cantemos hoy, 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 y la vida apetejemos. Hoy, 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 agradeciendo a la fiella. Hoy, 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 la abundancia que tenemos. La educación es algo que salía en todos los encuentros. Y no teníamos un espacio donde hablar solo de la educación. por eso pareció tan importante tener este momento donde el tema es ese, todo lo que queremos decir de lo que no nos gusta y también sobre todo de la educación que queremos ¿Dónde está el título? ¿Dónde está el título de ustedes de que conste que son hablantes, que tienen y que son y que pueden ejercer en una escuela? Y le decíamos, el título que nosotros tenemos es de nuestros abuelos ellos no vieron el título, ellos no tienen que decir a nosotros, que es lo que nosotros aprendimos de ellos ellos son nuestros docentes a nosotros nadie nos dijo, nos inculcaron o decir vos sos español y te vamos a dar no, eso te deja de esencia y cada uno que tiene el nie o la lengua materna es porque la ha recibido de un don de cada abuelo que tiene no todos hemos podido ser hablantes hemos sido elegidos los que hemos podido tener y poder hablar saber que hay muchas formas de cuidarnos muchas formas de salir también y de buscar esta búsqueda de la educación esta búsqueda del aprendizaje constante en nuestra vida lo planteo así porque el cuidado es un acto cotidiano que lo conducimos desde que nacimos hasta que morimos y lo hacemos todos, todas y todos en esta carrera de la enfermería me ha llevado también a buscar mi identidad a encontrarme con la identidad de mis abuelos y de mis abuelas y eso también se transformó en una lucha constante y cotidiana porque eso que empezara a valorizar y a revalorizar no solamente la lengua de mis abuelas de mis abuelos sino también todo lo que contiene en ella saber la medicina tradicional en la educación ahora estamos hablando de título estamos hablando de no sé de poder tener un título para poder ser recibido en tu espacio espacio Winkas espacio de blanco yo creo que por lo que me pasó personalmente mi mayor educación lo llamaría Kimun que significa sabiduría la sabiduría mi educación mi conocimiento lo estoy rescatando a través de reconocerme de poder reconocer mi identidad poder saber quién soy saber de dónde vengo a qué pueblo originario pertenezco a través de esa educación estoy haciendo frente a... bueno tengo dos causas por usurpación una estoy con una orden de desalojo suspenso y en la otra estoy peleando por la naciente desde el agua del río Tugut Leuput mi mayor educación por ahora y agradezco que sea mi mayor educación es el Kimun es la sabiduría que me brinda mi ancestro mi antepasado y ser mapuche y ser madre ese es mi mayor conocimiento que tengo y que estoy tratándole de brindar y de enseñar a mis hijos el Kimun mapuche Kume un buen un buen conocimiento mapuche un nailin un claro conocimiento mapuche eso es lo que yo pido todo el tiempo muchas veces en el lugar donde yo vivo estoy aislada estoy en un lugar donde no no tengo escuela cerca mis hijos le cuesta un montón ir a la escuela pero la tranquilidad que yo tengo es que estoy en el territorio y que estoy recibiendo conocimiento de mi pueblo conocimiento del Kuiti Ketcheyem el primer antepasado mensajes de mi bien de la fuerza del lugar muchas veces eso es lo que me mantiene lo que me sostiene lo que me hace estar hoy acá gracias al reconocerme a conocer mi identidad mi costumbre yo creo que la costumbre que tiene cada pueblo cada pueblo originario es la mayor educación que debemos tener como como personas ella nos ha separado el Estado y cuando nosotros empecemos a ver la cordillera no es el cruce como ellos lo ponen como el Estado así nos separó nosotros no lo tenemos que ver como que ahí fue una barrera y este es el Estado y así nos han ido separando también por provincia y han ido achicando y cada vez achicando más nosotras desde nuestro lugar desde nuestra idónea desde nuestra guerrera que somos eso es ser una mujer guerrera conservar la semilla la medicina sagrada nuestra ancestral como decían nuestras hermanas desde la alimentación sana saludable eso es lo que nos ayuda a sostener lo que tenemos que hacer es preservar cuidar que no nos puñalen nuestras montañas para que tengamos algo sano saludable para nuestros animales para nuestra biodiversidad para nosotros para todos nuestra lengua materna ese es el currículo que tenemos nosotros y es el Estado que viene para destruirnos a cada una de nosotras ¿para qué? para que se despejemos y no lo podamos más y es como dice la hermana Guaraní aquí el Estado te pide un currículo para poder entrar en una educación para poder para poder estar como docente bilingüe el Estado no nos enseña a nosotros nuestra lengua materna uno el Estado nos va a pedir un título es bien pícaro el Estado tiene para destruirnos nada más y bueno también concuerdo con la hermana de México es reconocer la educación que nuestros padres nos dan y frente a cómo construimos nuestra propia educación pienso que tiene que ser una educación liberadora porque libertaria porque estamos escuchando y todo el tiempo nos damos cuenta de todas las opresiones que no solo una sino que son un montón de opresiones entonces la educación creo que tiene que ir hacia una libertad de de ser de ser indígena y de ser todo lo que sea si queremos o si continuamos perpetuando el concepto de educación del sistema entonces si hablamos de un maestro que solo se dedica a ser maestro un maestro que tiene un sueldo un momento educativo que se desarrolla dentro del aula un conocimiento académico desvinculado de la práctica o la técnica pero una educación para la comunalidad o para la comunidad está totalmente fuera de ese contexto ¿por qué? porque entonces este momento es un momento educativo la cocina es un momento educativo la recreación el esparcimiento la producción el reconocimiento de nuestro territorio ponernos de acuerdo generar asamblea construir propuestas de trabajo para la salud para los jóvenes para el arte cada una de las actividades que se desarrolla en nuestra comunidad son un momento educativo quiero una educación desde mi percepción indígena quiero una educación para mi realidad y no me interesa si hay un maestro pagado si hay una escuela ¿por qué? porque involucra mi realidad en mi comunidad hemos construido un proyecto de educación desvinculado totalmente del Estado entonces nosotros tenemos un desafío con la mujer indígena miren el desafío que tenemos nosotros estamos acá y no vamos allá que es el buen vivir porque hubo un buen vivir lo hubo teníamos libertad teníamos alimentación y el guinda dice que no podemos llegar allá que eso ya fue el pasado se barrió y dice te vas a dar derecho mirá avanzaste hasta acá y este es tu lugar y nos y nos cerca con alambres nuestra cabeza nuestro pensamiento y entonces siempre estamos dando vueltas en el mismo lugar y discutimos si nos movemos para la derecha si nos movemos para la izquierda si nos movemos un poquito para allá si nos movemos para acá pero nunca discutimos si podemos salirnos de este cuadrado y avanzar hacia allá eso no estamos discutiendo y nosotras las mujeres indígenas que no empezaron a discutir ya no si nos movemos a la derecha o a la izquierda si avanzamos y saben cuando avanzamos hacen cosas hermosas hermanos bailas en las montañas bailas con los pajonales bailas con los molemoyes no te quedes en mi casa al ponernos la derecha que no ties bien que no si tenemos asimismo y tenemos de la derecha pero para no te quedes en mi casa ¡Gracias! La acción que llamamos Chineo. La garantía absoluta de que vamos a ganar, de que vamos a erradicar el Chineo. Las acciones que vamos a hacer es lo que vamos a discutir. Y claro que posiblemente se nos escape una lágrima, la garganta esté un poco... Cuando uno quiere llorar, uno quiere llorar, por supuesto que va a pasar esto. Pero recuerden que anoche, ayer, tuvimos una ceremonia hermosa. Hermosa, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron con la ceremonia? La ceremonia que hace, acomoda, nos pone en esta línea cuando uno dice ¡Qué bien que ve! ¡Qué bonito que fue! Esas son nuestras ceremonias. Entregamos lo que teníamos que entregar. Las lágrimas, el santo, el dolor. Ahí se fueron el compromiso que hoy estamos asumiendo a esta causa, a esta lucha. Realmente, a mí en lo personal, como parte de un pueblo que ha resistido, que resiste, como mujer indígena, realmente me siento capaz para poner cabeza, corazón y voz. Nos enteramos lo que está pasando en su territorio. Realmente nos sentimos esto, ¿no? Como conmovidas y hablando de lo espiritual, como les decía hoy a algunas de las hermanas, esto afectaría mucho a las naciones, a los pueblos, porque el chineo está afectando al futuro de los territorios. Está matando las fuerzas. Entonces, si hoy, acá, no tomamos la palabra para contar lo que está pasando, no tomamos decisiones, es muy probable que nos desaparezcan, porque esto es un genocidio más, pero del espíritu, de las fuerzas. Entonces, hermanas, de mi puja, de mi corazón, yo las invito a que tengan esa fuerza para hablar con nosotras, para que todas juntas hoy decidamos cómo definitivamente vamos a arrancar el chineo de los territorios y de las cadesas, de las cadesas, porque esto no es cultural, es colonial, esto llega de los barcos como el terricidio. Es que el hombre blanco pisa los territorios indígenas hasta el día de hoy, nos sigue condenando. Entonces, tenemos que parar. El chineo, a nosotros siempre, como nos trabajábamos en el campo, íbamos a pastear las ovejas, las cabras, todo eso, ahí están las chinitas, nos llamaban chinitas. Y nosotros éramos el mirar de aquel joven rico, de aquel joven finquero, de los terratenientes, no nos interesaba a ellos que éramos niños, que nos podía doler, que nos podría morir, ¿no? Les quitaban de los brazos de las mamás y se los llevaban para hacer lo que quieran. Y las niñas de 12, 13 años salían embarazadas, porque como ellos tenían plata, ellos eran poderosos en nuestro propio territorio, en nuestras propias chacras, eran dueños y señores, se adueñaban, no nos pedían permiso. Y encima, a nuestras niñas les violaban. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué mundo vivimos? Que los ricos se hagan poderosos, más poderosos, violando, matando, llevando, quitándonos, porque los hijos de los ricos tenían derecho de hacer lo que quiera de nosotros, los originarios. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, esto, hermana, es necesario hoy vociferar y poner mucha fuerza para que el futuro de esos territorios no muera, no desaparezca. Que hable la tierra, hermanas, que diga, ¡basta de chineo! 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 tus insultos que me tratan no me pasa, no me va a salir no me pasa, no me pasa, no me pasa no me pasa, 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 no me pasa